hola hola como están y bienvenidas a este episodio de charlas con velu generalmente como ustedes saben en esta sección de mi canal ustedes me envían correos de los cuales hablamos y simplemente conversamos como amigas como se dice y les doy yo mi consejo las chicas de aquí también dejan sus consejos en los comentarios y así simplemente nos ayudamos unas a las otras pero esta vez va a ser un poquito diferente porque a ustedes no se les pasa nada y me están dando varias preguntas acerca del tema y ustedes como saben yo siempre he sido totalmente abierta y honesta en cada uno de los aspectos de mi vida y no veo por qué esta vaya a ser la excepción así que si es que están viendo el título del vídeo obviamente es para contarles cómo va mi relación que es mi primera relación después del divorcio y fue algo que decidí comentarles de ustedes incluso ya meses después de que empezamos a salir con él como saben es un compañero de la universidad él estuvo unos años un poco más arriba que yo y cuando se enteró de que estaba divorciada o de que me paré porque empecé a salir con él en diciembre y el divorcio no fue oficial hasta enero entonces cuando se enteró que estuve separada me mandó un mensaje por facebook super siglo 21 y empezamos a hablar otra vez y empezamos a salir y empezamos a a crear esa relación se podría decir de no sé de apoyarnos el uno el uno al otro él estuvo conmigo por lo más difícil y yo también entonces fue una relación muy muy bonita que creció y se parece muy rápido para no sé entonces sí quería contarles cómo es de qué va eso como ustedes saben empezamos a salir diciembre vamos saliendo por un poquito más de un año ya y si lo vieron en el último blog él me llevó a un lugar muy muy bonito como con un mirador y estábamos hablando y demás y es más de ese es el último blog en el que lo vieron y en ese blog él me pidió que me mude con él entonces obviamente fue algo que me tomó de sorpresa y y me hizo pensar muchas 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 cosas obviamente mi primera reacción fue decirle no sé por qué yo tengo que pensar primero en las prioridades con alice alice es mi prioridad número uno siempre y por siempre y no sé como siempre yo les he dicho incluso en mudarme solamente yo y ella y pensar dejar a mí a mis papás que ella está tan pegada a ellos se me hace algo que no puedo ni siquiera ponerlo en mente y no sé él es una persona demasiado dulce demasiado comprensiva y y obviamente me dijo como que no si yo entiendo simplemente que quiero este que nos sigamos moviendo hacia adelante y hemos salido por un poco más de un año y yo siento de que quiero estar contigo y todas esas cosas lindas que a nosotros nos encanta escuchar y no sé me hizo darme cuenta de que aunque lo quiero muchísimo y obviamente lo aprecio demasiado no estoy en un punto como para estar en una relación tan seria se podría decir hay muchísimas cosas que yo creo que todavía tengo que hacer antes de enseriarme con alguien y cuando digo enseriarme es el mudarnos del convivir juntos y demás y como les digo en esa noche él fue súper understanding como que él fue súper no sé como él siempre ha sido y me dijo como que no si yo entiendo y demás pero yo pensando aquí ya estando en la casa y conversando con caro que ustedes saben que es la primera que salgo corriendo a contarle todo lo que pasa es me hizo hacerme la pregunta como que en verdad en verdad yo quiero estar con alguien con el que no quiero simplemente salir corriendo y y simplemente empezar algo juntos y también se me hace injusto con él porque yo personalmente yo me pongo los zapatos de él y yo digo yo no quisiera estar con alguien que cuando le pregunta algo así me diga déjame pensarlo yo creo que él merece a una persona que cuando él decida tomar un paso así con alguien esa persona simplemente salga corriendo y diga sí claro que sí yo quiero quiero poderme contigo y quiero ver cómo vivimos juntos y demás y él se lo merece él merece eso y de la misma manera yo quiero estar con alguien al que le pueda dar esa respuesta me di también cuenta de que yo empecé a salir con él muy muy después muy corto tiempo después de que nos separamos yo me separé en agosto y en diciembre estuvimos saliendo y no sé si es que en algún momento confundí el cariño que le tenía y todo lo que me estaba ayudando él con simplemente no sé no sé obviamente fue un buen se puede decir ego boost o sea se siente bonito especialmente porque cuando yo me separé mi mi única preocupación muchísimo más de que cualquier otra cosa era voy a encontrar a alguien más quien se va a fijar en una mujer con una bebé esa era como que mi mi alarma verdad yo creo que eso era lo que más me preocupaba de todo egoístamente y obviamente cuando vi que alguien estuvo interesado en mí y en Alice este fue como que se sintió bien y obviamente a él le debo muchísimo el darme cuenta de que yo valgo muchísimo y que yo no no debería pesar mi el tipo de mujer que soy basado simplemente en el hecho de que tengo una hija sino de que hay mil y un cosas más que no sé perdón hay mil y un cosas más que me caracterizan y que me hacen la persona que soy y y obviamente yo creo que ese fue como que un buen no sé se sintió muy bien se sintió muy bien darme cuenta de que de que había de que todavía había gente que me encontraban atractiva que me encontraban un buen partido que quería salir conmigo que quería mostrarme a sus amigos a sus profesores a sus colegas que le encantaba y era el orgullo con el que me presentaba y él decía que estoy saliendo con ella y y demás obviamente se sintió muy muy bonito entonces no sé si es que en algún punto confundí lo bonito que se sentía con cariño y con amor verdadero entonces después de unos días hablamos y yo le dije como que mira esto es lo que estoy sintiendo y que por aquí que por allá y le dije que obviamente él se merece algo una persona que quiere estar con él que corra a sus brazos del momento de que él le dice algo tan bonito y obviamente después de muchas muchas conversaciones y varias conversaciones es más decidimos simplemente cada quien ir por su camino él como les digo tiene que todavía tener su especialidad con su residencia y obviamente vamos a seguir siendo amigos pero yo respeto el espacio que él me pidió y obviamente no hemos hablado desde ese día y una parte de mí lo extraña obviamente extraño hablar todos los días por mensajitos y las llamadas y face time cosas que son bonitas de una relación pero como les digo yo quiero respetar ese espacio y también estado aprovechando eso este tiempo para darme cuenta que es lo que yo quiero primero antes de entrar a una relación otra vez y creo que una de esas cosas es vivir simplemente yo y al y solas y yo no sé cuándo sea que eso vaya a pasar porque mientras que una parte de mí quieres quiere independizarse y quiere simplemente ser yo y alis por algún momento otra parte de mí ama 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 y esa es la parte más grande que amo ver la relación si vieron el blog anterior alis pidiendo la bendición a mi papi a mi mami alis se despierta y pide el a la abuela ella quiere estar con la abuela y es como que no quiero privar a alis de eso es algo que soy muy muy bendecida de tener alis es muy bendecida de tener y no sé cuándo esté lista para quitarle eso a alis este no solamente sino que yo también tengo mil y un proyectos que quisiera hacer antes de estar en una relación y ahora me doy cuenta de que necesito trabajar un poquito más de mí se podría decir porque mientras como les digo estar en una relación es hermoso y los dates y los halagos y especialmente cuando no empieza verdad y que te dicen de que eres pero la persona más hermosa del mundo de por dentro y por fuera las llamaditas los mensajes los regalos todos esos gestos que son de lo más bonitos y muchas veces se confunden por algo más como les digo entonces sí como así de la misma manera como les dije que empecé a salir con él y que oficialmente éramos novios y que me presentaba como tal estoy aquí para decirles ahora que estoy soltera que estoy soltera que hemos decidido como les digo tomarnos un tiempo separados y quién sabe quién sabe si tal vez dentro de unos meses o años volvamos otra vez si es que él es la persona con la que tengo que estar o tal vez él dentro de semanas encuentra alguien más o dentro de un mes o dentro de un año o tal vez yo también encuentro a alguien más que me hace sentir eso pero algo que he aprendido de mi relación pasada y que quiero acatar bien esta vez es de que no quiero como se dice settle no me quiero conformar con las cosas entonces no quiero a alguien con el que yo diga ah no si es que él es buena gente y me hace sentir bien y quiere a Alice entonces sí no yo quiero a alguien que cuando me pregunte que si me quiero mudar con él no tenga ni una sola duda en la cabeza y diga sí sí quiero y creo que me lo merezco y creo que no es imposible conseguir y si es que no están en las cartas para mí tener a alguien con quien me sienta así pues también está bien al fin y al cabo en gracias a Dios he llegado a un punto en el que si mis planes son estar con alguien está chévere pero si es que es solamente yo y Alice por el resto de nuestras vidas no tengo ningún problema pero como les digo quiero ese sentimiento quiero ese ese de no ver atrás ese sentimiento de simplemente decir sí a lo que sea ese sentimiento de poderte entregar 110% a la persona y como les digo él es una persona demasiado hermosa como para estar con alguien que no no siente lo mismo que él bueno esto estoy asumiendo yo asumo porque obviamente como él me preguntó y estoy asumiendo de que él dijera si yo le hubiera preguntado me hubiera dicho que sí pero como les digo yo creo que y eso fue lo que yo le dije a él tú te mereces a alguien que cuando tú le preguntes algo tan bonito como mudémonos juntos siempre y así salga corriendo y no que déjame pensarlo incluso decirlo eso fue no fue nada bonito pero si mis corazones así que si es que no lo ven es por eso como les digo hemos decidido tomarnos un tiempito aparte y vamos a ver y no es de que yo ahorita estoy saliendo tampoco con nadie más ni que estoy actually dating como que no es o sea como que vamos a ver me lo voy a tomar muy muy ligero muy como que relajado si es que conozco a alguien chévere si es que no no que sea lo que dios quiera verdad pero si quería compartir eso con ustedes porque como les digo si es que no lo ven va a ser por eso más porque justo cuando empezó a salir más de los vídeos y todo y ya les digo yo creo que lo hizo porque él veía que que la relación estaba yendo para algún lado y si me siento muy mal de que de que tal vez yo no lo hice claro de cuáles eran mis intenciones entonces sí ser claras yo creo que que es muchísimo porque en ningún momento nadie quiere lastimar a nadie y a veces se lo hace sin querer aunque él me dijo de que estaba bien y que le entendía y todo no sé espero espero no no haberlo lastimado y espero que dentro de un tiempo pueda otra vez hablar con él y y decirle que mi intención jamás fue lastimarlo ni mucho menos simplemente que creo que él merece algo algo real tanto con él como yo entonces sí como les digo algo súper cortito algo súper conciso y rápido porque ya había unas preguntas por ahí en los comentarios y no me gustan ni mentirles y no me gustan ni siquiera ignorarlas ni nada simplemente hablar y compartir porque aquí estoy compartiendo mi vida no así que vamos a compartir los altos los bajos y demás así que si mis corazones creo que eso es todo lo que tengo por este charlas con velu los blogs regulares vienen ahora porque quise poner este antes de muchísimos otros los que tengo como les digo porque no quiero seguir ignorando la pregunta pero así es como están las cosas bueno como les digo creo que eso va a ser todo por el momento este charlas con velu normal regresará pronto así que si tienen cualquier cosa que quisieran decirme o cualquier inquietud o cualquier consejo o cualquier experiencia sus emails siempre son bienvenidos velu contesta arroba gmail punto com y pues sin más preámbulos dios mediante nos vemos mañana en algún otro vídeo decimos chau no 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 Gracias por ver el video